Soy alzón de los carnavales, muy contentos gracias a los voluntarios que nos donaron pinturas especiales para pintarles el tono a las casitas de nuestros pelinos. Cariño acompañado de niños, la hormonita de cambiar el color. De mi arte. No hay otro rojo. ¿Casa para dos casas? ¿Casa para dos casas? ¿Casa para dos casas? Ya, ya. ¿Casa para dos casas? Gracias.